Hoy vamos a hablar de algo que si todavía no estás usando puede cambiar por completo tu manera de hacer trading. La inteligencia artificial. ¿Sabías que la EA no solo está revolucionando industrias como la salud o la tecnología, sino que también puede transformar radicalmente tu estrategia de trading? Hoy te voy a mostrar como la inteligencia artificial y más específicamente ChatGPT puede ayudarte a crear una estrategia de trading automatizada que te permitirá optimizar tus operaciones y mejorar tu toma de decisiones. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un programador para hacerlo. Primero vamos a hablar de cómo la EA está transformando el mundo del trading, luego te voy a enseñar cómo puedes empezar a usar en tu estrategia la inteligencia artificial y finalmente vamos a ver algunos ejemplos prácticos en pantalla para que lo veas en acción. Créeme, al final de este vídeo vas a ver el trading desde una nueva perspectiva. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales del mercado con fines informativos y no representan asesoramiento de inversiones y no están destinados tampoco a residentes europeos. El rendimiento del pasado no garantiza resultados en el futuro. Vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué la inteligencia artificial es tan importante en el trading? Bueno, es muy simple. Las emociones humanas, como el miedo o la avaricia, suelen jugar en nuestra contra cuando hacemos trading. Y ahí es donde la EA puede ser una herramienta muy poderosa. A diferencia de nosotros, la EA no se deja llevar por las emociones. Solo analiza los datos de forma objetiva y toma decisiones basadas en probabilidades. Hace unos meses empecé a investigar cómo podía aplicar la inteligencia artificial a mis estrategias de trading y lo que descubrí fue increíble. La gente comete un gran error y es pensar que la EA es demasiado complicada para ellos o que necesitan ser expertos programadores para utilizarla. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que hoy en día herramientas como ChatGPT pueden programar bots de trading casi de manera automática sin que tú tengas que escribir una sola línea de código. Así que, ¿qué están haciendo mal la mayoría de los traders? No están aprovechando esta herramienta. La mayoría de las personas siguen operando manualmente, confiando en su intuición, cuando deberían estar utilizando datos precisos y algoritmos que optimicen cada una de sus decisiones. Por eso, hoy te voy a mostrar tres consejos clave para que implementes la EA en tu estrategia de trading. Estos te van a ayudar a dejar de cometer los errores comunes y empezar a operar con más confianza. Primero, el análisis automatizado de datos. La EA puede analizar miles de datos en segundos, desde noticias económicas hasta tendencias de precios históricos, todas estas al alcance de un solo clic. Y lo mejor es que puedes pedirle que te programe un bot de trading que opere solo cuando los datos que tú eliges se pongan en un estado concreto. Eso elimina cualquier sesgo emocional de la ecuación. Segundo, la gestión del riesgo. Este es uno de los puntos más importantes y donde hay muchos traders fallan. Un bot basado en EA puede hacer una gestión de riesgo precisa, ajustándose a las condiciones de mercado en tiempo real. Es decir, puede ajustar automáticamente tu exposición sin que tú tengas que intervenir. Y tercero, la automatización de las estrategias. Aquí es donde ChatGPT entra en juego. Imagínate tener una estrategia completamente automatizada que opere mientras duermes basada en algoritmos creados por EA. No necesitas ser un experto para hacerlo. Y lo mejor, lo puedes personalizar según tus necesidades. Entonces, vámonos ya al ordenador y hacemos este tercer punto de forma práctica. Ahora vamos a la parte que más me gusta, ver la EA en acción. Estoy compartiendo mi pantalla y te estoy mostrando cómo puedes crear tu propio bot de trading utilizando ChatGPT. Para ello, entramos a chatgpt.com y vamos a programar un bot básico, paso a paso, para que veas lo fácil que es programar con ChatGPT sin tener ningún conocimiento de programación. Primero accedemos a ChatGPT, que ya lo tengo abierto. Y aquí es donde le damos las indicaciones, lo que se llama prompt. Lo que le vamos a pedir es que nos ayude a crear un bot que opere una estrategia concreta. Entonces, actúa como un programador de bots de trading. Este prompt para mí es clave que lo interiorices para todo. Que es decirle actúa. ¿Qué quieres que sea ChatGPT? ¿Un programador de bots de trading? ¿Quieres que sea un analista técnico? ¿Quieres que te lea un contrato de compra-venta que te han pasado y es muy enferregoso? ¿Quieres que te ayude a entenderlo y a simplificar? O sea, ¿actúa como qué? Pues aquí le decimos actúa como un programador de bots de trading. Y programa una estrategia de trading. Y ahora, muy importante, para qué plataforma y con qué lenguaje. En mi caso, quiero trabajar con MetaTrader. Programa una estrategia de trading para la plataforma MetaTrader 4. Con el lenguaje de programación MQL4. Ese es el lenguaje que utiliza. Ahora ya vendría la parte de qué queremos programar. Entonces, imaginemos que aquí indicamos, por ejemplo, una media móvil. A ver, que me estoy liando aquí. Moving Average. Pues probamos 50 periodos. Probamos 120 exponencial. Y, pues, vamos analizando, buscando qué podríamos ver. Vemos que esta media no nos predice muy bien lo que está sucediendo. Pues podemos decir, pues, vamos a probar otro indicador. O sea, aquí ya es la creatividad de cada uno en los indicadores que va a utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a probar las bandas de Bollinger. Y vemos que las bandas de Bollinger, pues, cuando ha tocado la superior, ha ido a testear a la de abajo. Pero después aquí ya se va moviendo en la zona superior. De tal manera que no hay rebote para abajo. Y decimos, vale, hay momentos que acierta movimientos, pero hay otros momentos que no. Aquí podemos combinarlo con otro. Ahora estoy inventándome una estrategia. Lógicamente, es un proceso que suele ser lento. Entonces, podemos ver si combinándolo con un MACD podemos filtrar alguna cosa. Vemos que cuando aquí ha tocado arriba, ha coincidido con estos máximos del MACD. Pero una manera de este movimiento no salir tan pronto, pues, hubiera sido esperar a que cruce la media del MACD. Y, entonces, le podemos decir, en lugar de trabajar con una línea de tendencia, pues, trabajar con el MACD. Si no sabemos exactamente cómo, pues, le decimos, programa una estrategia de trading para la plataforma MetaTrader 4 con un baje de programación MQL4 Quiero que utilice el indicador MACD. Quiero que tenga un ratio riesgo-beneficio alto que permita cortar las operaciones que van en contra y tener buenos recorridos cuando van a favor. Ahí es un poco al gusto de cada cual. Podríamos darle muchísima información o dejarle más libertad. Aquí, si te fijas, es como que la estrategia la dirá él, ¿no? El botón cerrará la señal de cruce de las líneas MACD para abrir y cerrar operaciones, que es lo que veíamos aquí, ¿no? Cuando sale del histograma de MACD, pues, o cuando entra. En la zona del histograma en negativo, entiendo que cuando salga, pues, aquí hubiera hecho una compra. Y cuando sale en zona positiva es para entrar en venta. Recorridos bajistas. Si sale, pero estamos por abajo o por arriba del histograma. Estoy bastante seguro que irá por ahí. Cuando la línea de MACD cruce por encima, la línea de señal, abrirá una operación a la compra y por debajo, ta, ta, ta. Bueno, el ratio riesgo es de al menos tres veces, stop loss dinámico, trailing stop para proteger. Aquí no lo hemos definido y lo ha hecho él como ha considerado. El botón le dará un stop dinámico que ajustará su nivel de precio máximo mínimo reciente para cerrar rápidamente las operaciones perdedoras. Y el trailing stop, se utilizará un trailing stop para proteger las ganancias de la operación que vaya a favor. Aquí nos ha creado todo lo que nos explica en palabras en código. Esta parte con un negro más oscuro. Y copiaríamos este código. Aquí nos explica cosas del código. Por si queréis entenderlo más, en este caso ya vamos a ver cómo colocar el código en la plataforma. Para ello vamos a herramientas, editor metacotes. Aquí un nuevo asesor experto y pues MACD y otro. Siguiente, siguiente, finalizar. Y lo que hacemos es borrar lo que nos da MetaTrader, que quede bien limpio. Y pegamos, copiar, pegar. O sea, es botón derecho pegar o con el teclado yo he hecho el atajo para pegar. Lo que nos acaba de crear. Importante, compilar. Compilamos. Y aquí nos salen errores. Entonces, copiaríamos estos errores y le diríamos, corrige estos errores que salen en MetaEditor y reescribe el código sin ellos. Y le pego todos los errores que ha generado el código. Aquí nos explica qué errores hay. Seguro que van ligados con la parte más compleja, que es lo de Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, esta parte. Da toda la pinta, si ves, lo de Orden Modify, porque cómo modifica la orden. Si nos volvieran a salir errores, ahí ya tenemos que empezar a buscar maneras de simplificar y decir, vale, de momento ponme un Stop y un Take Profit fijo y ver si con eso ya me lo hace bien. Comprobar si trabaja correctamente la operativa con el MACD que nos ha dicho. Y ya poco a poco después le podemos sumar cosas. Siempre cuando un bot nos funciona es simplificar. Aquí nos dice qué cambios ha realizado. Yo ya directamente pego el nuevo código. Primero borramos lógicamente el código actual. Pegamos el nuevo código y compilamos. Vemos que ahora hay cero errores, cero warnings. Y hemos compilado. Siguiente paso. Paso, perdón. Bueno, pues salimos del Meta Editor y en MetaTrader abrimos el navegador y aquí nos tiene que salir. MACD, pues de momento no lo vemos. Si no lo vemos, botón derecho actualizar. Si tampoco te sale, ya es apagar y volver a encender MetaTrader. Porque vemos que le hemos dicho MACD YouTube, lo tenemos aquí. O sea que ya lo tenemos. El siguiente paso, si queremos probarlo en una cuenta en tiempo real, una demo, o cuenta real, que sería una locura, un bot nuevo sin haber testeado. Pero si esto fuera una demo, pues meterlo en el gráfico. Lotaje, stop loss, take profit, el trailing stop, los parámetros de MACD está muy bien que sean editables. Porque si en lugar de ponerlo en un gráfico, uy, acaba de abrir una operación, abierta una operación, ¿no? Justo con un stop cerca, un tepe lejos y en el gráfico en vivo. Pero esto no sería lo más lógico. Lo más lógico es ir al probador de estrategias y aquí que podemos probar en la data anterior, data pasada, hacer las pruebas de la estrategia. Entonces, aquí podemos hacer modo visual para ver si ejecuta las órdenes cuando toca. O, si quitamos esta pipeta, pues lo hará sin visual. Vamos a ver así rápidamente a modo visual. Está actualizando. Y lo que sí que para ver si lo hace bien, tendremos que colocar un MACD, porque el gráfico de la prueba visual no llevará MACD. Va más lento de lo normal porque estoy grabando en pantalla para este vídeo de YouTube. Si lo considero, acabaré poniendo pausa y esperando que procese. No, mira, ya procesó y ya está con la primera orden. Lo que le digo es que ponga los colores que me gusta utilizar y el oscilador MACD. Uy, no es ese. Elimino el indicador. Indicador de aquí. Ah, pues estábamos trabajando con este de MACD. No me suena. Vamos a ver por qué. Ese MACD no es el mismo de antes. Este es el MACD que queríamos. Y vemos como ya ejecutó una operación, pues por esta rotura, con este Take Profit. Si queremos que el precio corra más rápido en esta prueba, pues aquí podemos subir. O ya poner máxima velocidad y vemos como salió y ya metió otra entrada y también salió. Si pongo Play, pues va haciendo sus operaciones. Vemos como va entrando, saliendo, entrando, saliendo. Entonces aquí sería ya momento de ver si está haciendo todo lo que queremos de forma correcta o no. Si está tomando las operaciones como nos interesa. Y así va a modo visual. Se puede poner más lento y mirar poco a poco si hace lo que toca que haga. En principio parece que sí, pero ya después se puede ir resultado a resultado, ir analizando operación por operación para pulirlo. Pero los primeros pasos serían estos. Hay otras cosas a hacer. Sí, a modo resumen, porque estoy haciendo una pincelada rápida de todo. Podríamos optimizar, pues que el MACD en lugar de 12, pues le decimos que pruebe entre 5 periodos. Espérate, aquí en 1, los saltos serían aquí. Que pruebe de 5 periodos hasta 20 con saltos de 1 en 1. ¿Ves? Estar en 5, stop en 20, pasos de 1 en 1. ¿Qué hará? Todo el backtest de la data que le hemos pedido, si le has pedido 5 años en el pasado, probará 5 años con 5, con 6, con 7, con 8, hasta llegar a 20. Y te dirá cuál ha sido el mejor rendimiento. Si además queremos cruzar con este otro, pues este otro le podemos decir que haga de 15 a 40 con saltos de 1 en 1. Y si además queremos la de señal, pues aquí le podemos decir de 5 a 15, perdón, se escribe el inicio aquí, también con saltos de 1 en 1. Y aceptar. Y si está la pipeta de optimización, tendríamos la optimización. No la voy a hacer porque llevaría muchas horas ahora hacer dicha optimización. Bien, ya hemos creado un bot de trading automatizado en más o menos 5 minutos. Increíble, ¿verdad? Pues eso es solo un ejemplo sencillo, pero la flexibilidad que tiene la inteligencia artificial es ilimitada. Puedes personalizar tu estrategia, tus indicadores, la gestión de riesgo, todo. Este bot va a operar de manera automática ajustándose a las condiciones del mercado. Así que mientras tú estás haciendo otras cosas, él está analizando los datos y operando por ti, sin el sesgo emocional. Y si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti. El curso Trading con ChatGPT ANIA. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programados por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, que no necesitas tener ningún conocimiento previo de trading, ni de inteligencia artificial, ni tampoco de programación. Así que, no esperes más. Súmate a la revolución del Trading con ChatGPT ANIA y transforma tu manera de operar. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad porque es única y si te la dejas escapar te vas a arrepentir. Recuerda que en este canal te traigo siempre lo último en tecnología aplicada al trading. Así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y visita también la Academia de Trading con todas las formaciones, CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Gracias!